Para comentar, ya le quitaron su chamba, profe. Ahí sí, ¿no? Encima yo he editado el de mis hijos, el de mi viejo. Ellos se van, no más, chao, ya. Que te salga bonito, papá. Fum. O sea que este video, su like. Así, con amor. Tic. Y por supuesto, si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Te acercamos la lógica y los números para que entendamos todo. Con ustedes, mis hijos. Adelante. Nata. Con ustedes, mi mamá. Nata. No van a venir. Solo quedo yo. Ya que no viene nadie. Yo haré el video de hoy. ¿Qué tal el nuevo polaco? ¿Ah? Miren los colores, miren el estampado. Profe, ¿de verdad 0% de positividad molecular han reportado el día de hoy? Sí, oye, qué abusivos. 7.097 pruebas. Cero contagiados de COVID. Cero. Pruebas moleculares. ¿Dónde, me pregunto yo, puedes encontrar más de 7.000 peruanos que no estén contagiados en un mismo día? ¿Verdad, no, profe? De repente no fue acá. Porque ayer encontramos contagiados. Mañana vamos a encontrar contagiados. Hoy día definitivamente no es que empezó en cero y mañana cero y siguiente día cero. De hecho, positividad antígena y rápida algo encontramos. O sea, no hace sentido. Por ningún lado. Minsar, ¿tú crees que nos puedas informar, por favor? Queremos saber. Esta partecita, escúchala. Es importante que hay personas que toman decisiones a partir de la información que tú nos das. A todos los peruanos. Toman decisiones que involucran personas, vidas. Esa información es utilizada. Estoy seguro que todos ustedes la tienen clara. Porque no es difícil de entender. No solamente informen ese tipo de cosas, sino que también denos la seguridad. Que frente a la tercera ola se están tomando las medidas pertinentes. No como la segunda, ¿no? Que nos pasó por encima. Sino que estamos tomando tantas medidas. Que esta tercera ola, que ojalá que no venga, no nos pase por encima. Eso es lo más. Acá está clarito. Para cualquiera. Nos pasó por encima. Nos recontra pasó por encima. Denos la seguridad que la tercera va a ser así. Así. Pero no así. No sería justo para nosotros los peruanos. Mi nombre es Marco Lorea Molas. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy. Empezamos. Cantidad de pruebas día lunes es baja. 16.516. ¿Cuántas han sido moleculares? 7.097. Ya mencionamos que 0% de positividad molecular. Raísimos. Segunda vez en toda la pandemia. Rápidas. Antígenas. Y la combinada lógicamente con este 0. Bajito también 4%. Aún no vamos a actualizar la tercera semana de junio porque no tenemos pues la data completa. Vamos a esperar un día más para crear esa barra y ver cómo se mueven nuestros promedios. Hoy día es 14 de junio, un año y 91 días desde que empezó el estado de emergencia. Vamos a ver cómo va la velocidad. Pocas pruebas, poca positividad, pocos nuevos registros. 627 que se dan derechito a esta semana 66. Bastante menor que la semana 65. Por eso queremos esperar un día más. Gracias a Dios en estas semanas el área de salud está a baja. Todos los indicadores. Hospitalizados. Si bien hoy día en específico ha subido 142, el promedio ya arranca por debajo del promedio de la semana pasada. 7 semanas ya viene bajando la cantidad de hospitalizados promedio. Paciente de cama UCI hoy día baja a 3 y el promedio empieza por debajo del promedio de la semana pasada. Llamamos 2 semanas bajando paciente de cama UCI y por eso le hemos puesto el borde amarillo. Porque si esta tercera semana volvemos a cerrar a la baja, cambiamos este rojo tan feo al amarillo que tanto nos gusta. Nos gusta porque es un paso, ¿no? Lógicamente. Ojo que hemos empezado bien. Fallecidos, 213 se reportan el día de hoy. Los identificados, 110. Recuerden que ahora es identificados y otro valor sincerado. No sabemos cómo lo sincera, pero bueno, esos son los dos valores que tenemos. Se mantiene en rojo porque hace dos semanas subió. La semana pasada bajó, correcto, pero hay que esperar. Nuestro versus cerró la semana pasada en 46. Ligeramente mayor que el 37% de la semana anterior a esta. Ya estamos cercanos a los 2 millones de recuperados por COVID en el Perú. Y hoy día han informado 3.149 Nuevas Altas. ¿Quién informó el último valor Sinadev de nuestro cuadro de Sinadev? Mi papá, que hizo video el día sábado. Los invito aquí a que lo vean. Justamente nos informó 5109, semana 64. Vamos 8 semanas bajando fallecidos Sinadev por toda causa. Cerramos con nuestro vacunómetro. El día viernes, donde mis hijos hicieron el video, acá está. Dieron la excelente noticia que hicimos 222.000 inoculaciones. Más de lo que necesitamos para lograr el objetivo. Los 24.5 millones para fin de año. Por supuesto, si hacemos más, significa que vamos a lograr hacer el objetivo más rápido. De poder vacunar a nuestros menores de 18 años, también lo haríamos más rápido. Estamos en un 64% de uso de las 8.647.000 vacunas que ya llegaron al país. 627 días seguidos, vamos inoculando. ¿Cuántos peruanos han recibido su primera dosis? 1.604.000. ¿Cuántos peruanos han recibido sus dos dosis? 1.949.000 a puertas de los 2 millones ya vacunados con dos dosis. Equivalente al 8% de los 24.5 millones. Ya empezó a agarrar un poco más de fuerza ese número, ¿no? El promedio, desde el día 1, 43.000 inoculaciones diarias. Acuérdense que empezamos con 3.000, 4.000 diarias. En abril, el promedio fue 26.000. Ya el promedio del primer día lo supera. En mayo, las inoculaciones diarias fueron 73.000. Este mes de junio, vamos a 113.000. Dese cuenta la diferencia, estamos hablando diario. 40.000 inoculaciones adicionales por día. No son valores menores, por supuesto. Y el promedio de los tres últimos días, 125.000. Hoy día, han reportado 130.000 inoculaciones. Necesitamos que se acerque más al gol. Porque hoy día, lamentablemente, vuelve a subir. Estaba en 216.000. Se va a 217.000. No queremos que se aleje. Queremos más. Necesitamos más. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto es todo por hoy. Gracias por todos los comentarios que han hecho el día viernes y el día sábado. Se hace con muchísimo cariño para llevarles un momento, por lo menos, que nos saque de tanto problema que estamos pasando en la actualidad en nuestro país. Entendamos, siempre vamos a tener problemas. Algunas veces un poco mayores, por supuesto. Pero en general, así es la vida. Así que lo mejor en este momento es estar tranquilos. Cuidar nuestra propia salud. Más allá de la convicción política. Tranquilos. Yo no dudo que va a resultar lo mejor para todos los peruanos. Recemos mucho también. Y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por todo. Y chau.